Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de 30 Gamers, en esta ocasión vamos a tenerles este unboxing review del Game & Watch de The Legend of Zelda, mi nombre es Fenaro, acompáñenos en este video. Nuestro Game & Watch viene de una cajita muy parecida a la de la versión de Super Mario Bros. del 35 aniversario, nosotros tenemos la versión mexicana que viene con todo y el sistema de clasificación de este país ya impreso en el plástico transparente de la caja, la verdad es que es una caja muy muy linda y que hace eco con la que teníamos anterior por si quieren coleccionar la de Mario y la de Zelda. Solo que en esta ocasión el cartón interno viene como un stand para que puedas tener tu relojito ahí con el logo de la trifuerza y se pueda sostener y funcione más como un reloj de mesa, lo cual hace que se vea precioso y también puedes cargar el cable USB-C dentro de la cajita. Ya que lo tienes en tus manos, la calidad es exactamente la misma que la versión anterior de Game & Watch con los acabados en verde y dorado, tiene el botón de Start y Select y puedes elegir qué versión del juego quieres jugar, en este caso si quieres jugar The Legend of Zelda original en inglés o en japonés, ya que cambiará la música con respecto a lo que tú estés jugando. Bueno, estas versiones de The Legend of Zelda la verdad es que se juegan bastante bien, se guardan de manera automática como si fuera un save state, lo cual en una de esas se vuelve la versión definitiva para que por fin puedas terminar este The Legend of Zelda de una vez por todas. Para The Legend of Zelda 2 The Adventure of Link tenemos también las mismas versiones en inglés y en japonés, donde la música también de nuevo cambia dependiendo de la versión de NES o de Famicom y pues es uno de los celdas más controversiales en estos momentos y de los que bueno, la mayoría de la gente tiende a no terminar porque tiene una fórmula muy distinta a lo que se vería convirtiendo en la fórmula de The Legend of Zelda. De cualquier modo, lo tienes aquí en el Game & Watch, es una gran opción para terminarlo, la verdad es que se juega muy bien, el Gamepad funciona de maravilla, los botones funcionan de manera perfecta y esta pantallita que tienen, estos Game & Watch, la verdad es que soy muy muy fan de ella. Es un gran juego y no te lo puedes perder, tal vez no lo termines, pero sin duda vale la pena que le eches un ojo. Ahora que se me preguntan a mi cual es la joya de la corona de este Game & Watch, es Link's Awakening que viene en cuatro idiomas, lamentablemente ninguno de estos es español. Este es un juego de Game Boy tradicional, así que viene en blanco y negro y por eso es que solamente utiliza dos botones. La verdad es que es un gran extra en este Game & Watch, hace poquito tuvimos un remake completo en Switch, que si te lo perdiste, bueno, tendrás esta versión para poder jugar en tu Game Boy, lo cual me parece maravilloso. Por ahí hay unos temas del Acepec Radio, ya que el Game Boy original no era precisamente 4.3, pero la verdad es que no noto mucho la diferencia en este juego, se ve maravilloso. Me parece nada más un poquito extraño que hayan decidido colocar la versión de Game Boy y no el remake que ya tiene para Game Boy Color. Pero no hay ningún problema realmente, es un juegazo, no te lo puedes perder, súper recomendado ya que lo tengas en este Game & Watch, es el mejor Zelda de los tres que incluye. Y bueno, no podría ser un Game & Watch si no tuviera, por supuesto, una versión de estos clásicos, en esta ocasión es Burning, con la cara de Link, en la que tienes que atrapar a estos, pues parecen Octodox. La verdad es que es un juego muy sencillo, tipo Guacamole, pero pues que está ahí adictivo justamente en la línea clásica de estos juegos. Lo puedes volver un poquito más difícil si seleccionas el Game Boy, pero bueno, ahí estará para que te distraigas en este maravilloso juego y reloj. Que bueno, tiene varios templates y puedes jugar con Link dentro del relojito. La verdad es que es un artículo de colección hermosísimo, espero que Nintendo decida sacar más de estos Game & Watch de otras franquicias, ya que se está volviendo una de mis formas favoritas de jugar juegos de NES. Y ahora que sabemos que también incluyen los de Game Boy, pues la verdad es que no le haría yo el feo a más colecciones de este estilo. Tal vez el 35 aniversario de Zelda no fue como hubiéramos querido, pero este pequeño dulcecito que nos regala Nintendo, bueno, regala entre comillas 50 dólares, está bastante, bastante lindo. Si lo consiguen, se los recomiendo mucho para estas navidades o para en cualquier momento. Aquí lo colocamos de nuevo puntual de Super Mario para que vean que hermoso se ve. Hasta aquí nuestro reporte. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. En 30Gamer subimos videos dos veces por semana. Nos vemos a la próxima. Chau.